Estamos en los Pagos de Curamalán, precisamente donde se estuvo realizando la segunda granja indeteada de la agrupación Don Raúl Felipe Barragán. Ahí estuvo una de las cámaras viajeras de una copla en la llanura. Estuvimos tomando todo lo que fue la fiesta, pero nos vamos a la monta especial de Emiliano Gardiner versus El Bonito. Precisamente la cámara registraba hasta un momento que quiere compartir con cada uno de ustedes. Ah, la caballada de Martín Littre se ha sido presente a través de El Bonito con la monta de Emiliano Gardiner. Don Ramón, ganabras que reúno, hoy me quiero estremecer, una flor que al florecer quizás con un pétalo rojo pueda dejarle un sonrojo. En esta humilde ocasión la nube de la emoción le pone lluvia a los ojos. Y hablando de la emoción se viene una de las grandes emociones porque da nada más y nada menos que Emiliano Gardiner, este joven jinete que representa los pagos de Coronel Suárez, que va a tener esta topada en este caballo en categoría clina para abrir esta tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 a Mario.